Cuando venía en la selección, un grupo de personas, entre los que estaba Carlos Jorquiera, hoy presidente de la Cámara de Comercio de Chile, y quiere ser presidente de la Confederación de Profección del Comercio, sería gran presidente. Bueno, un grupo de personas empezaron a hacer sonar mi nombre, y me acuerdo que nos reuníamos en alguna parte para conversar y ver las posibilidades de que hubiera esto. Yo me dejaba, yo me dejaba querer, hasta que llegó la famosa convención, en el edificio de Diego Pertales, Renovación Nacional tenía un candidato, Manuel Feliu, y entonces la UDI, diablamente, quería quitarle el piso, y por eso yo creo que me propuso a mí. Esa fue la maniobra. Y después hubo que convencer a los de centro a centro que estaban, y así salió, yo creo que con gran enojo de Andrés Salamán. Yo creo. Me acuerdo que estaba, esto no se sabía bien, pero tenía toda la pinta de que iba a salir mi nombre elegido en la reunión. Me acuerdo que Ignacio Pérez me dijo, oye, don Arturo, ¿usted tiene algún discurso? No, vamos, no, a la oficina, porque tú has tenido que hacer un discurso, ustedes lo van a elegir, y partimos por la oficina a hacer el discurso, porque no iba a hablar a capela, yo soy más o menos malón, para hacer un gran discurso, sino que tenía que repetir, como lo dijo mi abuelo, ustedes me han dado el mayor honor que pueda esperar a un ciudadano, una república democrática, que es ser candidato a la presidencia. Así partí, igual que mi abuelo. Pero yo creo que esa fue una jugada del, bueno, la UDI también, se portó bien, y me propuso a mí, pero fue un poco maniobra anti-relacionacional, creo. Pero en todo caso, así salió la candidatura. Tarde, empezamos en agosto, el señor Frey lleva dos años haciendo campaña, tres años recorriendo el país. Yo empecé a recorrer la elección en el noviembre, ¿no? Yo tenía tres meses para recorrer el país, lo recorrí apenas por aquí, es decir, lo recorrí hasta donde pude. Muy poca plata. ¿Por qué? Porque se sabía que mi candidatura era, no tenía viabilidad, esa es la verdad. Y segundo, porque coincidía con la elección de senadores y diputados. Entonces, lo que más les interesaba, sabiendo que la presidencia a lo mejor la perdían, más probable que la perdían, había que asegurar los senadores y los diputados. Entonces, la plata iba para allá. Yo me acuerdo que pasamos muchas pellejerías, yo tuve un grupito que me ayudó mucho. Estaba Johnny Culca, estaba mi hijo Arturo, estaba Francisco Vial, Carlos Scherer del Mercurio, es decir, el Mercurio entero estaba. Y se trabajaron, pero denodadamente, hay una historia divertida, según Francisco Vial, yo estaba en Punta Arenas, y fue donde los que daban la plata, no sé cómo le decían los tucutucos, no sé cuánto, le dijo, mi candidato está en Punta Arenas y no tiene plata para volver, o se ponen o renuncian. Yo no sé si era cierto, pero vamos poniéndonos con poco plata. Pero yo recorrí todo el país, pero yo estoy muy contento del éxito que se tuvo en materia parlamentaria, porque yo me dediqué a proclamar, a estar en todas las proclamaciones conjuntas de los dos partidos, en todas partes. Y si no iban todos, no iba yo, y les convenía que yo fuera. Así que en eso yo me considero que fue un éxito. Ahora, que perdí la elección, lejos la perdí, era muy difícil contra un candidato, hijo de presidente de la República, yo era sobrino. Alguien dijo, si hubiera sido hijo Jorge Alessandra, a lo mejor le va mejor. Bueno, era sobrino. Y había recorrido el país ya dos o tres veces, se lo tenía barrido por un lado. Venía de un gobierno bueno, como fue el de Elwin, el país iba para arriba. Entonces, ¿para qué cambiar el ritmo? ¿Para qué cambiar la organización que lleva al país bien? Y así fue. Pero sacamos una muy buena votación parlamentaria. Y yo me atribuyo gran parte del éxito a mi intervención. No sé si los demás lo reconozcan, yo me lo reconozco.